Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Hoy rey yo ya no te quiero Piénsate en mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste Que no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo un cariñito Que perfuma mis amores Beleza Llevante Sé Good No me va a perder No me va a perder ¡Gracias!